Bueno, estamos en el concurso comunal de pintura a mes del mar, año 2018, una nueva versión de este evento escolar, donde para el presente año, a petición tanto de los directores de los establecimientos como de la red comunal de coordinadores extraescolares de los establecimientos sancarlinos municipales, una propuesta que fue aprobada por el alcalde de la comuna y por la jefa de educación, decidimos trasladar el evento como era tradición a Covquecura, hoy ya nos encontramos en Curanipe, una nueva locación, donde los jóvenes estudiantes y sus profesores, coordinadores extraescolares, han podido disfrutar de un lindo día, condiciones óptimas para realizar sus obras de arte, donde el objetivo primero, por sobre todo, es la participación y que los niños conozcan el mar y puedan plasmar obras artísticas en esta jornada. Y el objetivo segundo también es una participación para obtener a los representantes de San Carlos en la categoría enseñanza básica y media, para poder asistir al evento provincial que se va a desarrollar el próximo martes 15 de mayo en la comuna de Trehuaco. ¡Qué interesante! Porque así uno puede expresar su talento. Bonita. Nunca pensé que iba a venir hasta aquí. Aquí estoy mirando el mar y así también puedo pintarlo. Bueno, porque al aire libre así. Es muy bonito y me parece lindo todo lo que está aquí. Digo que es muy buena porque es muy creativa y muy divertida también. Está muy buena así porque nunca había venido aquí. La experiencia es la primera vez que vengo a pintar y una experiencia nueva. Vengo a concursar al mes del mar. Me gusta pintar y me gustaría ser una excelente pintora. Vengo a pintar la playa. Vine a ganar esta competencia. Vine para pintar por el concurso de mayo del mes del mar. Y vengo a pintar el mar. Viendo lo lindo, observando bien los colores que tiene mezclar. Estamos aquí, estoy haciendo, pintando el paisaje del mar. Todo lo que se ve. Pintar el mar. Es lo que pudimos hacer nosotros. Muy buena experiencia. Primero que todo, felicitar a cada uno de los estudiantes que participó de esta jornada. Esperamos que la hayan podido disfrutar. Que era el primer objetivo, como lo señalábamos con los coordinadores extraescolares cuando planificamos esta acción. Es que ustedes puedan participar y vivir la experiencia. Y el segundo objetivo es obtener a los representantes de San Carlos para el concurso provincial de pintura mes del mar. Que se va a desarrollar en la comuna de Trehuaco. En primera instancia, entonces, premiamos a los tres primeros lugares de la categoría enseñanza media. Que son estos cuatro dibujos que ustedes pueden ver acá. Donde participó el Liceo Politécnico, el Liceo Diego Portales, Liceo Violeta Parra y Liceo Agrícola. Los cuatro liceos de la educación municipal de nuestra comuna. Su estímulo por el tercer lugar comunal. Don Jan Sangüesa, del Liceo Agrícola, tercer lugar comunal. Pasar adelante. Un aplauso para don Jan, el tercer lugar. Y también pasar a recibir su tercer lugar. Millaray Arias Muñoz, del Liceo Politécnico. Para las fotos oficiales vamos a pedir que los jóvenes tomen su dibujo y lo puedan mostrar a la cámara. Y el aplauso para los dos. El primer lugar comunal es para Javiera Sepúlveda Rodríguez, del cuarto técnico profesional del Liceo Violeta Parra Sandoval. Su dibujo para la foto oficial con el profesor. Y el primer lugar comunal y viaja el martes 15 de mayo a Trehuaco. La señorita Ivana Contrera Dubrovsky, del Liceo Diego Portales Palazuelo. Pasar adelante del aula laboral del Liceo Politécnico. Los estudiantes Christopher Vargas e Ignacio Ponce. Y don Ignacio Ponce. Ahí está la otra medalla. La coordinación comunal extraescolar tiene un presente para el propietario del restaurante por su amabilidad y buena atención. Aparte, es cierto de que esto sea un servicio contratado, nosotros también nos sentimos contentos por la recepción que hemos tenido, don Cristian. Gracias. Es un muy grato lugar para poder realizar la actividad. Vamos a esperar de que el próximo año podamos continuar realizando acá nuestro evento. Va a estar el contacto. Así que le vamos a dar entrega de parte de la coordinación comunal un pequeño presente. Que tenga recuerdos de la coordinación. Muchísimas gracias. Y una medallita por la semana de la educación artística. Perfecto. La enseñanza básica. Tercer lugar. También ha sido compartido por dos establecimientos. Fuerte el aplauso para Esteban. Fuerte el aplauso para Esteban. Corresponde a la escuela Monte Blanco. La señorita Francisca Torres. De la categoría enseñanza básica, que también está viajando junto a Ivana, del Liceo Diego Portales, en categoría media. El próximo martes 15 a Trehuaco es para la señorita Anaís Zarzar Sepúlveda, de la escuela El Sauce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!